Volvemos al fútbol y siempre que se habla de fútbol argentino se habla de potrero, ¿no? Que eso ha sido históricamente la esencia. El altar del fútbol argentino, ¿no? No hubo, no hubo. El alma del fútbol argentino, sí. No hubo mucho estos días. No, en estos días creo que no. Y Gustavo Abarco larga una sección nueva que se llama Potreros. ¿Sigue habiendo Potreros, Búz? Sí, claro, sí, hay menos, pero hay, hay en todo el país. Y lo que vamos a intentar demostrar en esta sección es el trabajo invisible que hay de muchas personas que son fanáticas, obviamente, del fútbol, como podemos ser vos o yo, pero canalizan eso para darle una mano a chicos de sectores vulnerables, ¿no? Para contenerlos, para alejarlos de las drogas, de los peligros de la calle. O sea, el fútbol y la cosa social también, ¿no? Exactamente. Habilidad y temas sociales. Vamos, ¿no? Y vamos a conocer hoy al equipo de fútbol de los gurises de Fiorito. Quisimos empezarlo... El Potrero, donde salió el pibe de Potrero. Exactamente. A ver. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapa. Cuando el mundo te pregunta el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detumes. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón. Sin decir más palabras, como siempre les digo, ¿eh? Simplemente dar, 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 dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a militar. Caminamos, 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 caminamos hasta el corno y venimos. Estamos en el comedor Los Gurises de Fiorito. Esto es en, bueno, Fiorito. Como verán, tenemos comedor miércoles, jueves y viernes y lunes y martes hacemos la copa de leche. ¿Hace cuánto que tenés este lugar? Hace 8 años. Aparte del comedor, me dijeron que también tenés un equipo de fútbol. Sí, 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 sí. Tenemos un equipo de fútbol que se llama Los Gurises de Fiorito también. ¿Vos cómo te llamás? Rodolfo René Gaitán. ¿Y cómo te dicen acá? Bomba, más conocido por bomba. ¿Pero por algo tiene que ver con el fútbol? Sí, yo cuando era chico decían, jugábamos en la calle, ¿no? Sí. Y decían que yo pateaba fuerte. Y me decían, qué bombazo, qué bombazo. O sea, miraron a los pibes cuando yo pateaba. Claro. Y yo, bueno, ahí que me quedó bomba. ¿Y esto qué es, bomba? Este es mejor jugador de acá. Acá estamos entrando a la cancha del Club Social, Cultural y Deportivo Los Gachitos. ¿Es el potrero del barrio? El potrero del barrio. A ver, vamos a ver. Permiso, permiso, chico. ¿Por qué te pensás que la gente añora tanto al jugador de potrero? A esto, ¿no? Lo que estamos viendo ahora. Y quizás porque acá se juega pícaramente, hay mucha picardía y el atrevimiento que se llama, ¿no? Que se dice comúnmente, atrevido. Cosa que a lo mejor, pues, nos está faltando. ¡Vivo! No, no, no. Esperá. ¿Yo puedo hacer? Esperá. Estamos en la caucha de Los Gachitos. En Fiorito. En Fiorito. Está bien. Cuéntame, ¿vó? Donde está el mejor fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Donde salió el mejor? Maradona. Cuando uno juega para Argentina, ¿cómo hay que jugar? ¿Qué les dirías? Siempre hay que poner huevos. Hay que, en todo momento de la cancha, ir fuerte. No dejar nada. Sentir la camiseta. Yo vi muchas veces que van a hacer el calentamiento y están, o sea, goleando. Diría que se concentren más en el partido. Haría una formación bien. Haría una charla con ellos. En el partido, algunos no tienen calzado, a veces faltan las pelotas, porque las cosas las conseguimos pidiéndolas, le donaron las pelotas, los colos, la pechera. Y bueno, con eso se está entrenando. ¿Cómo es jugar en un potrero? Nada, es algo simple. O sea, la cancha no es chuga, no rinde, pero es lo que hay. Si aprendes en esta cancha, en cualquiera la rompe. Fiorito es tierra de fútbol, ¿no es cierto? Acá ya de chiquitito los chicos empiezan. Hacemos campeonatos de comedor contra comedor, digamos así, para que los chicos se diviertan, se entretengan, ¿no es cierto? Y también para tener los contenidos. Contenidos por el tema de, bueno, como todos sabemos, el fragelo de la droga. Acá son muy chiquitos, a veces andan con el pegamento. ¿Vas a jugar? ¿Vas a venir practicado y no? ¿No? ¿No vas a jugar? No. No quieres jugar. Mi equipo es muy particular en ese sentido. Para mí juegan los malos, no juegan los buenos. Pues los buenos juegan en todos lados. En cambio los malos nunca van a jugar en ningún lado, salvo que algún equipo le falte jugadores. Claro. Eso es la... Los malos estamos diciendo gente que no, digo, chicos que no sean tan habilidosos. Exactamente. De hecho, ha jugado chicos discapacitados para nosotros jugando. Algunos chicos no tienen pelota. Te tenés que quedar mirando para que te inviten a jugar. Yo me, cuando jugábamos, yo me iba y preguntaba. Si falta uno, jugamos. Y si no, si estaban justos, dicen, bueno, esperá que venga uno más. Y completamos. Y completamos. Acá fútbol, viernes, sábado y domingo, salvo que llueve y sin uno de la cancha, pero si no, bueno, viven jugando la pelota. ¿Qué te pasa cuando jugás al fútbol acá? La emoción. ¿Dónde sentís la emoción? Acá, en el corazón. Cuando hacés un gol, tenés algún festejito, algo así, o no sé, viste que Messi hace así, por ejemplo. ¿Vos cómo hacés? No sé, a veces hago eso. Porque le doy gracias a mi hermano que está ahí arriba. ¿Tenés un hermano que ya no está? Sí. ¿Cómo se llama? William. ¿Y qué le pasó a él? Se murió de muerte súbita. Ah, ¿y era más chiquito que vos o más grande? Era más grande. Tenía 13 años. Ah, ¿era tu hermano mayor? Sí. ¿Cada vez que haces un gol, entonces? Se lo dedico a él. ¿Pero cómo haces así? Aunque no haga un gesto, se lo dedico a él. Levanta la cabeza. ¿Qué otras falencias ves cuando vienen los chicos? A veces, bueno, veo que no tienen calzado. Tienen descalzo a veces. Vienen, qué sé yo, con lo poco que tienen puesto. A veces descalzo. Entonces trato de conseguir, a veces cuando desarrollo me trae, o con ojota, como te dice. ¿A veces entrenan en ojota? A veces entrenan en ojota. Acá la verdad que hay mucha pobreza, mucha pobreza. Son padres humildes, cartoneros, algunos que no tienen trabajo. Y por familia tenés tres o cuatro, mínimo tres o cuatro pibes. Muchos chicos quieren jugar para salir de esto. Y esto es lo mejor. Acá los chicos aprenden. Bien trabajan en la escuela. Lo primero que hay que hacer es la escuela. Mi amor siempre me dice que primero estaré a estudios, siempre. ¿Le haces caso? Sí. Voy todas las días al colegio, vuelvo, me voy a practicar. Así. Y cuando tengo vida libre, vengo acá a patear. Es simple. Si no hago bien los estudios, no voy a jugar al juego. Así nomás. Así nomás. ¿Y lo entendiste? Sí. ¿Y cómo te está yendo? Bien. Bastante bien. Algunas cosas no entiendo, pero tengo que darme mero al 100%. Dale. Bien, Ivo. Vamos. Bien, bien. ¿Qué significa esto para vos? Algo mágico. Que suceden muchas cosas adentro. ¿Sí? ¿Qué cosas? Que nos divertimos, jugamos. Que te saca de los problemas que tienen con tu familia o con... ¿Vos a veces tenés problemas en casa, sí? ¿O no? ¿Sí? Mis papás están separados. Ah. Mi papá vive muy lejos de acá y yo vivo ahí. ¿Y lo extrañás? Sí. Pero voy todos los fines de semana a ver. Ah, bien. Ay, no estoy perdido, un poco loco por ahí. Siempre hay alguien con tus ojos esperándome a subir. Porque dar es dar. Bomba, ¿qué sueñas para tus chicos de los gurises de Fiorito? Que sean buenas personas. Que sean buenas personas. Eso es lo que son. ¿Te imaginás que salga de acá a un jugador, un maradona? Ojalá por ellos me alegraría. Para que ellos puedan salir y puedan lograr su cometido, su meta y... No, no sé que hay mucha... Acá es un semillero de futbolista, de grandes futbolistas. Sí, voy a llegar. ¿Vas a llegar? Acá, desde un potrero... A una cancha de estadio. ¿A primera? Primera, sí. ¿Y te gustaría jugar así, no sé, mundial? Sí. Sería la mejor. Un país entero viéndote jugar. A tratar de estadio, en la que alabres de la gola, dale. A ver, te quiero. Muy rica la comida, la agradezco. El potrero nos saca de los problemas que tenemos día a día. Eso dijo el pibe. Sabio el pibe, ¿o no? Sí, sí, un capo. Un capo. Muy lúcido, ¿no? Muy lúcidos. Aprenden, se divierten, se distraen. Sí, también, y también después la labor de Rosana y de Bomba, ¿no? Que les dan de comer, no solamente a ellos, sino a muchas familias, más de 30 familias ahí en Villa Fiorito. El potrero de Fiorito era el primero para empezar esta sección. Exacto, sí, vamos a seguir. Vamos a seguir conociendo los potreros donde los chicos aprenden, se divierten, la pasan bien. Es nuestro semillero, ¿eh?